La Semana Santa, ya lo venimos diciendo, no es sólo una cuestión de la demostración de la fe de un pueblo en la calle a través de las imágenes, de los pasos que procesionan en cada uno de los días que componen esta Semana Santa. La Semana Santa también es, y sobre todo, el mayor exponente religioso, quizá, junto con la Navidad, evidentemente, que se demuestra dentro de las iglesias. En las iglesias se llevan a cabo los santos oficios, que hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es eso ni qué significan. Hoy nosotros queremos que don Miguel Ángel Ventanas, que es párroco de San Martín, nos desentrañe un poco lo que significan los santos oficios en el contexto de la Semana Santa. Por otra parte, también darle la bienvenida a esta primera Semana Santa trujillana que él va a vivir con nosotros, aunque, bueno, pues de una manera desastrosa, podríamos decirlo, en cuanto a las procesiones se refiere don Miguel Ángel, ¿verdad? Qué pena. Cuando, pues surgen así las cosas, no podemos hacer nada, ¿no? La lluvia, pues es algo que nos viene dado, ¿no? Podemos, y sobre todo, pues cuando, pues las procesiones tienen que descubrir por las calles, pues es un, no es como lo que se hace dentro en un, en el templo o en otro edificio, pues no depende tanto de la climatología, ¿no? Así que ahí no podemos hacer nada, sino aprovechar lo beneficioso que podamos sacar de la lluvia, que también es mucho, ¿no? Porque quizás así la gente vaya más a la iglesia. Bueno, yo creo que el que quiere ir a la iglesia va y el que, pues no va, o no tiene ese deseo, pues no va tampoco, ¿no? Hombre, las procesiones tienen esa ventaja de que sacar de alguna manera a la calle lo que celebramos en la, en la, en las celebraciones de la iglesia, ¿no? Es como una doctrina. Sí, claro, es una expresión, es una doctrina. Es una expresión del pueblo, ¿no? Que, pues de esa manera, pues como catequética, ¿no? Los pasos están expresando o simbolizando, representando los misterios que estos días celebramos en la liturgia, pues la acercan al pueblo, ¿no? Alentando los sentimientos del pueblo, pues a través de la belleza, ¿no? De las tallas, a través de la música, a través del compás de los que los llevan, ¿no? Todo eso, pues, para el creyente, pues le estimula, ¿no? Esos sentimientos religiosos y para el que no es creyente, pues unos sentimientos también estéticos y que también son positivos, ¿no? Ya estamos un poco a la expectativa de a ver con qué sorpresa nos, bueno, pues nos sorprende y valga la redundancia cada día de esta Semana Santa, por no irnos ni más atrás ni más adelante, don Miguel Ángel Ventana, que como dijimos en su presentación, ya en su día, pues es una persona que le, un sacerdote que le gusta mucho observar, bueno, al dedillo litúrgicamente lo que significa cada época que se celebra en la iglesia, ¿no? Nos sorprendía ya el pasado domingo de Ramos con una misa solemne, cantada, en fin, y así cada celebración que se haga. ¿Qué serán los oficios este año en la iglesia de San Martín? Bueno, pues los oficios celebraremos lo que la iglesia celebra en estos días, ¿no? Ya saben que los cristianos comenzaron a celebrar el domingo, y ahí tenemos los hechos de los apóstoles, al domingo siguiente de la resurrección. Dice, a los ocho días, estando reunidos en otro, en el mismo lugar, se hizo presente Jesús resucitado. El domingo fue, es la raíz de la vida cristiana, pero los cristianos también, muy al principio, comenzaron a señalar un domingo al año, como, además de esa Pascua semanal, como la Pascua anual. Y es la que coincide con lo, el domingo siguiente a la Pascua judía, que ya como saben, se mide por la luna, la luna de primavera, por eso cada año la Pascua cambia de fecha, ¿no? Y entonces, junto a esa Pascua anual, que al principio era solamente la noche de Pascua, en una gran vigilia, pensemos que los cristianos vivían en un ambiente pagano, y el domingo era día de trabajo. Entonces la celebración se discurría durante toda la noche, y a las mañanas iban a trabajar. Esa noche se celebraban los bautismos, ¿no? Se incorporaban a la iglesia los nuevos cristianos, era noche de fiesta con el resucitado, de vigilia. Y posteriormente, pues surgen los otros días de la Semana Santa. Había unos días de preparación a esa gran fiesta, de ayuno, que eran el viernes y el sábado. Y entonces, poco a poco, esos dos días que eran simplemente de ayuno, de preparación, de oración, pues también van surgiendo celebraciones. Lo que se celebraba en una noche, el paso de Cristo de la muerte a la vida, ahora se va desplegando como en lo que será el trido pascual, ¿no? El primer día, que es el viernes, que es la muerte del Señor, la pasión y muerte. Segundo día, el sábado, donde se conmemora la sepultura del Señor. Y el tercer día, la resurrección. Surge el trido, que comienza la tarde, las grandes fiestas cristianas, todas las fiestas cristianas comienzan la tarde antes, como los judíos. Los judíos, el sábado, que es el día sagrado de ellos, empieza la tarde antes, desde que se deja de ver un hilo, ¿no? Dicen ellos, de luz, hasta el día siguiente es la fiesta. Pues los cristianos siempre, el domingo, por ejemplo, comienza siempre la tarde antes, por eso las misas de la tarde del sábado son ya dominicales, porque ya ha empezado el domingo, para el cristiano. Pues igual el trido pascual comienza esa tarde del jueves santo, con esa misa de la cena del Señor, que inaugura, pues, ese trido pascual. Aquí, bueno, alguien ha apuntado que usted cedía, flexibilizaba incluso el horario de los oficios. Bueno, concretamente, la gente de la cofradía de nuestro Padre Jesús de Nazareno, que también tiene como sede estos días la Iglesia de San Martín, allí van sus pasos, y, bueno, pues, necesitan tener un espacio de tiempo razonable para poder sacar esas imágenes a incorporarse al resto de la procesión. Y nos habían comentado que usted había sido muy receptivo a ese tema. Sí, incluso el domingo pasado, pues, el horario también fue una iniciativa de las cofradías, que, pues, otros en el por lo visto... Y luego dicen, es que, ¿cómo viene don Miguel Ángel a representarlo todo? Claro, luego dicen que soy yo el que lo cambió todo, pero son las cofradías las que a mí vinieron a proponerme. Sí, que quede claro, ¿eh? Porque el año pasado acabaron muy tarde, sobre las tres de la tarde, decían que, claro, es que el domingo de Ramos es un día muy denso, porque junto a la conmemoración de la entrada, luego está la lectura de la pasión, entonces, es una celebración muy densa. Entonces, la procesión no puede ser una procesión de dos horas, porque la procesión es como una entrada en la... La misma entrada que hacemos a la misa, pues, ese día se hace de manera solemne porque se conmemora la entrada... La iglesia simboliza Jerusalén y Jesús que entra en Jerusalén representado por el sacerdote. Entonces, hay que bendecir, dice la liturgia, fuera de la iglesia, los ramos, las palmas, que son los que simbolizan nuestra participación en esa aclamación a Cristo, y luego entrar en la iglesia, ¿no? Entonces, la procesión debe ser breve, porque es la entrada a la gran celebración con la lectura de la pasión, que es la otra cara. Jesús entra en Jerusalén, pero entra para morir por nosotros, y por eso se proclama la pasión, ¿no? Los ramos simbolizan ya la victoria, que vendrá, pero vendrá por la pasión. Entonces... ¿Qué es más importante, lo de dentro del templo ese día? No, y no, también lo de fuera, pero que tiene que ser breve. Más corta. Porque es como la entrada a la celebración, la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Porque acortaría? Y entonces, esa procesión es litúrgica, es decir, la liturgia la prevé, y tiene una serie de oraciones y de cantos que se deben cantar en esa procesión. No es como otra procesión donde tocan tambores, sino que esa procesión es parte de la celebración, podemos decir. Entonces, tiene que tener... La celebración tiene que ser equilibrada, no puede ser una procesión de dos horas, ¿no? Como era antes, hasta que llegaban a San Francisco, y luego ya empezar la misa con la pasión, con todo eso, es impensable. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y luego, pues después de la celebración, ya está la procesión popular, podemos decir, que ya puede uno ir a verla un rato, o no verla, pero en la otra hay que participar. Sí, sí, sí. Entiende la diferencia entre... Entiendo perfectamente. Me fueron las cofradías las que... Y yo les propuse, pues, este cambio, que es el que hacen, como lo hacen en Plasencia, el señor obispo, bendice los ramos en la puerta de la catedral vieja, y entran en la catedral, que solamente recorren la fachada de la catedral, se celebra la misa, de la solemne, de las ramos, y luego ya sale la procesión de la borriguita, y va simplemente un sacerdote, ya no va ni el obispo, ni... Y van los niños, y van... Y entonces, ese cambio lo pidió la... Sí, vale. Y les pareció bien, y todos quedamos... Satisfechos. Satisfechos, por lo menos, para... Una cosa que quiero decirle, porque es que ha habido gente de la calle que nos ha dejado mensajes, que nos ha comentado que si no habría posibilidad de que al final de la misa, del domingo de ramos, volviera a bendecir los ramos de la gente que está dentro de la iglesia, porque hay gente que se ha incorporado después y se ha quedado sin bendecir su ramos. Es que eso no se puede hacer, la liturgia no lo permite, es que hay que entender lo que simboliza los ramos. El ramo no es una... es un elemento mágico que yo me llevo a mi casa, como el que tiene un... El ramo es... Como un talismán. Es la participación en la aclamación a Cristo. Si tú no has participado en la aclamación, que es la procesión de entrada a la celebración, entonces, ¿para qué te lleva... Pues luego hay que decir, oye, dame un trocito, tú que fuiste. No, no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Tú el ramo lo llevas a tu casa, ¿cómo recuerdo de esa victoria de Cristo, al que has aclamado como rey, entrando en Jerusalén, anticipando ya su resurrección, pero que tiene que pasar primero por la pasión, por la cruz a la luz? Pues lo tenemos muy mal entendido. Entonces, es símbolo de esa participación. Si tú no has participado en el rito de la aclamación a Cristo, el ramo de que no es un elemento mágico, que yo me le llevo y me hace el ramo. O si no voy, que me dé mi vecina un trozo que fuera... Es que tendemos a hacer mágicas las cosas de la iglesia, una vela, no, no son cosas mágicas. También lo del ayuno y la abstinencia lo magnificamos o lo hacemos mágico. Pues sí, yo me encuentro con gente que no va nunca a misa y luego guarda la abstinencia, ¿no? Y yo creo que es mucho más importante ir a misa que la abstinencia, ¿no? Pues sí, sí, sí. Lo que pasa es que estas cosas entran un poco también dentro de lo folclórico, podemos decir que acompaña a estos días, ¿no? La tradición, pues hoy es el potaje, pues es el potaje, ¿no? Y no se... Pero eso de que, ¡ay, que me he metido un trozo de chorizo en la boca! Lo tengo que escupir, con perdón. No, el ayuno y la abstinencia entran dentro de un espíritu. Si tú no estás en ese espíritu, que es el espíritu de conversión, de austeridad, que acompaña, si tú te abstienes de la carne y te das una mariscada, pues no estás en el espíritu de la abstinencia. La abstinencia es un signo. Sí. Es un signo de que quiero con austeridad quitar de mi vida lo superfluo para vivir en lo auténtico y de esta manera ayudarme a mí misma a convertirme. ¿Debería, entonces, suprimir esa norma la Iglesia, piensa? Pues yo creo que no. Ah, ¿no? Porque sigue siendo un signo si lo hacemos de verdad. Bueno, pero que se ha tomado de otra forma. No, pero si es que la Iglesia lo toma así, otra cosa es que la gente, pues, lo tome en este sentido folclórico, ¿no? Es decir, es una... Hay que estar en el espíritu de ese... Que es el espíritu de la cuaresma, ¿no? El trípode de la cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna. Es decir, de lo que yo me abstengo, luego tengo que darlo a los pobres, que eso tampoco no lo... Claro. La limosna es la tercera dimensión de la cuaresma. Yo me privo de esto, pero lo que cuesta esto... O mostrar un estilo de vida... Claro. Solidario también con los pobres. Sí, 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 claro, claro. Entonces, si no estás en ese espíritu... Totalmente de acuerdo. Es una cosa folclórica. Da igual lo que comas. Da igual lo que comas. No te... Ni te quitan ni te ponen. Exacto. Bueno, ¿cómo van a ser los oficios, Miguel Ángel? Bueno, pues los oficios primero, el horario. ¿Van a ser diferentes de otros años? Los oficios son como la Iglesia lo prescribe, ¿no? El rito de los oficios está claro, ¿no? Únicamente, pues sí vamos a recuperar el lavatorio, por ejemplo, que aquí no se hace. Sí. El lavatorio de los pies. Sí, sí, sí. Que es un gesto muy importante de la liturgia del Jueves Santo, ¿no? Es el gesto que hizo Jesús antes de padecer, pues les quedó en ese gesto el signo del servicio, de la entrega, ¿no? Yo que soy el maestro, se he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavar los pies. Jesús lava los pies, que es función de esclavo, como signo de que va a darle hasta la vida. No solo lavar los pies, sino que voy a dar la vida por vosotros. Entonces, los cristianos en esto conocerán que sois en que os amáis unos a otros. No solo en que lleváis medallas, os ponéis, os vais en las procesiones, sino en que os amáis. Esto es lo principal. ¿Cómo va a ser ese rito que se va a recuperar del lavatorio de los pies? Bueno, pues se le van siempre a doce hombres. ¿Y quiénes van a ser esos doce hombres? Bueno, pues nos van a acompañar durante la semana, durante el trido, un grupo que ya estuvieron aquí en la Semana de la Virgen, que son los misioneros del corazón de Jesús. Sí, el grupo de oración de Jesús. Sí, exacto. Y entonces van a hacer una pascua juvenil, una pascua juvenil por las mañanas y luego invitando a los chicos a participar por la tarde en los oficios. Y entonces, entre este grupo y de los jóvenes o los chicos, sacaremos los doce apóstoles para el lavatorio de pies, que se hace después de las lecturas, después de la liturgia de la palabra, el jueves santo. ¿Jueves santo a qué hora? El jueves santo a las seis y media, los oficios, que es una hora providencial para luego acudir a la procesión. Y luego, bueno, pues el otro rito del jueves santo especial, pues es el, sabemos que esa misa conmemora la última cena del Señor, ese día se celebra la institución de la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor. Y entonces, pues es el traslado solemne del Santísimo al lugar de la reserva, que popularmente se llama monumento, aunque no es un nombre tampoco propio, porque monumento viene, hace referencia a sepulcro, era el sepulcro, ¿no? El monumento llamaban en la... y entonces Jesús todavía no ha muerto, no tiene sentido que tengamos un sepulcro, ¿no? No hemos celebrado la muerte, que se celebra el día siguiente. Entonces hay un poco ahí de equívoco en las cosas, ¿no? Un poco... Sí, y entonces esa reserva solemne no tiene otro sentido que en el día en que se conmemora la institución de la Eucaristía, pues pasemos algún rato adorando al Señor y dándole gracias por quedarse con nosotros en este sacramento. ¿A qué hora va a ser esa vigilia? No, continúa después. Bueno, ya sí, sí. Si luego pasa que tenemos a las once una oración en común, una hora santa. ¿De la noche? Sí. ¿El jueves o el viernes? El jueves, sí. El jueves. De once a doce una hora santa en común, luego seguirá la adoración nocturna, toda la noche y por la mañana a las nueve ya el viernes, pues tendremos la celebración de la liturgia de las horas con los que vayan y luego seguirán también los turnos, ¿no? Aunque propiamente el tiempo de adoración es el día jueves, porque el viernes ya el centro es la cruz, ¿no? Que es el día de la muerte del Señor. ¿Y los oficios del viernes? Pues el viernes también seguiremos el rito de la iglesia. ¿Seis y media también? No, a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Ese día se prescribe, las normas liturgias prescriben que sea lo más cerca de las tres. Pues claro, las tres en nuestro ambiente actual es una hora difícil, pero es la hora de la muerte del Señor, la hora de nona, ¿no? ¿Se fija a las tres de la tarde en la muerte de Jesucristo? Sí, a la hora de nona. Y entonces, pues bueno, un poquito más tarde a las cinco para que la gente pueda asistir. Y ese día, pues ya sabemos que no se celebra la Eucaristía, es un día sin celebración de la Eucaristía. Y la iglesia, pues se centra en la cruz, se proclama la pasión, se hace la oración universal. Es una liturgia muy antigua, lo que se llamaba liturgia de presantificados, porque se comulga con la Eucaristía del día anterior. Actualmente, durante muchos siglos, no se comulgaba, ¿no? Eso lo comulgaba el sacerdote. Pero se llama de presantificados, del día anterior. Se adora la cruz, ¿no? Y se comulga con la Eucaristía del día anterior. Bueno, y a mí permite... Es una celebración muy austera, pero muy expresiva. Claro, que me salga un poco de esa austeridad pura y dura, porque también, bueno, son oficios que pueden... Bueno, no, la palabra entretener no es, pero que si van jóvenes, si van incluso niños, que no suelen ir a los oficios, pues, ¿se pueden prender con el ritual que se está celebrando? Sí, sí, sí. Porque es muy expresivo todo el objeto. Muy austero, pero muy... Que sea austero no quiere decir que no sea expresivo. Sí, sí. La cruz velada que se va descubriendo, que se va acercando a adorar, la pasión proclamada. Es como... El centro es la pasión, ¿no? El primero sería la pasión proclamada en las lecturas. Esa pasión luego es orada, con una oración universal muy solemne, antiquísima, de los primeros siglos, donde se ora incluso por el pueblo judío, por los que no creen en Dios. Ese día la iglesia como que abre el corazón a todos, ¿no? Sí. Como Cristo en la cruz. Y luego, pues, la pasión adorada en la cruz, que se va descubriendo solemnemente, y acompañado por unos cantos también antiquísimos, que se llaman los improperios, donde es el mismo Cristo el que, como que increpa al pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te hice, te saqué de Egipto, y tú, a cambio, me has preparado una cruz, ¿no? Es decir, se llaman así improperios. Además, cuando se cantan en la... Son las pocas palabras en griego que se conservan en la liturgia romana. Ajá. Porque sabéis que la liturgia romana se celebró en griego al principio. Pero ya cuando el pueblo de entender el griego pasó al latín, que era la lengua. La lengua oficial. Y entonces quedaron algunas palabras, porque el pueblo no quería desprenderse de algunos cantos en griego, que se había también, y entonces quedaron aquí en estos improperios. Y se cantará, se cantará también. Agios, oceos, santo es Dios, santo fuerte, santo inmortal, se dicen en griego en estos improperios del Viernes Santo. Les decía eso, sí, también va a haber algunos cantos. Bueno, pues estarán estos grupos que también han hecho un pequeño coro, no de la calidad de los seminaristas, de Lumen Day, pero sí harán un pequeño coro que también intervendrán en los oficios, ¿no? Y luego la celebración pues termina austeramente, en silencio. Es un día para contemplar, para mirar la cruz, para dar gracias a Jesucristo, ¿no? Que ha pagado nuestro rescate, que nos ha salvado por la cruz. Y luego pues están las procesiones y el tiempo no lo impide, ¿no? Ese día se nos invita, igual que el jueves se nos invita a ir ante el Santísimo, a estar un rato, pues también ante la cruz, a contemplar la cruz, a orar ante la cruz, ¿no? Sí, porque... A eso estamos menos acostumbrados. También en la calle, también cuando, al paso de cualquier imagen, pues se eleva sus ojos y interiormente, pues siempre se hace una oración, una petición, en fin, todas esas cosas. ¿Recuperará también la tradición de tocar las campanas a las 12, el sábado de Gloria? Pues a ver si se... porque se nos han estropeado las campanas. Pero bueno, eso, el mecanismo. No sé, ayer, no sé qué ha pasado con el agua, que si se entienden las campanas se va la luz, entonces hay que privilegiar una de las dos cosas. No, no, está claro, ¿no? Entonces, claro, ya sabéis que el sábado santo es un día que se llama litúrgico, es un día del Señor, se celebra la sepultura del Señor, y entonces la iglesia propiamente no tiene ninguna celebración, nada más que la liturgia de las horas, y se prepara para la noche, la noche santa de la resurrección, la madre de todas las vigilias, que dice San Agustín, ¿no? Que es noche de vela con Cristo resucitado. A las 10, comenzaremos, a las 22, comenzaremos la vigilia pascual, de la resurrección, en San Martín. Con el fuego, ya saben que es una liturgia también muy simbólica, ¿eh? La bendición del fuego, del fuego de la noche, en medio de la noche surge la luz del cirio pascual, Cristo resucitado, del que todos participamos. Hay un gran pregón, como todas las grandes fiestas, que es un texto antiquísimo, atribuido a San Ambrosio, ya, y de Milán. Y después de ese pregón, pues una liturgia de la palabra más extensa, en la que recordamos los grandes momentos de la historia de la salvación, son leídos a la luz de la resurrección de Cristo, ¿no? Y luego el momento del paso del Antiguo al Nuevo Testamento, es el momento que se simboliza con el gloria, el toque de las campanas, se iluminan también el altar, la iglesia, ¿no? Es un momento festivo, claro. Bonito también, para estar dentro de la iglesia y vivirlo. Claro, el momento del gloria. Y luego, pues, además del anuncio de la resurrección, en el Evangelio, no está aquí, ha resucitado. Luego hay una parte que se llama la liturgia bautismal, porque esta noche, en la antigüedad, era la noche bautismal, por excelencia, donde los cristianos se incorporaban a la iglesia, ¿no? Ahora, pues, la gente parece que por la noche no quiere hacer los bautizos, pero vamos, está previsto que sea una noche bautismal, que haya bautizos. Y cuando no hay bautizos, por lo menos, se consagra la fuente bautismal. O sea, que cualquiera que le pidiera bautizar ese día y a esa hora... Claro, es la noche por excelencia de bautismo, claro. Lo que sí haremos, pues, será inaugurar el batisterio, que ha sido restaurado magníficamente. Sí. En estos días, ya saben que apareció allí un restos de la Torre Románica, de la antigua ermita de San Martín. Y entonces han quedado a la vista para que se puedan visitar. Y se ha quedado la pila románica, que hubo algunos deseos de llevarla a Santiago, porque parece que es de allí, que se cambiaron en tiempos, pero al final ha quedado ahí. Una pila magnífica, se han restaurado todos los paramentos, se ha recuperado la antigua olea sacra, que es como el sagrario, donde se guardan los oleos. Es que precisamente hoy se está celebrando la misa crismal en la catedral, y allí el obispo consagra y bendice los oleos, que luego se traen a las parroquias. O sea, que ha dado un buen tiempo. Y allí se colocan, se guardan. Y luego se ha embellecido con tres cuadros magníficos, un regalo de don José María, Pérez de Rasti, y uno magnífico que es la Inmaculada Concepción, del siglo XVII, de pintor madrileño. ¿La Inmaculada por qué? Bueno, pues en el bautismo somos liberados del pecado original, del que ella fue preservada, ¿no? Por privilegio. Luego, al lado derecho está otro cuadro de pintor también italiano, del siglo XVII también, que representa a San Juan en la cárcel, mostrando a dos de sus discípulos, a Jesús, por una ventana, se ve a Jesús, le dice, este es el Cordero de Dios. En el bautismo también empezamos, también nuestro discipulado, comenzamos a ser discípulos de Cristo. Y luego, un tercer cuadro, que no ha llegado todavía, pero que están hoy a por él, que es una tabla, me parece, del siglo XIV, muy antigua, que representa el bautismo del Señor. Decía que ha dado un... Así que un batisterio, y además con una lámpara que hemos recuperado, que era de la iglesia, pero que estaba troceada, y se ha restaurado una lámpara magnífica sobre la misma pila. Entonces, yo creo que ha quedado un batisterio dignísimo. Y esa noche, pues, se bendecirá la fuente bautismal. Que cambio San Martín, ¿no? Pues sí, gracias a... A sus mecenas, a don José María Pérez de Rastis. Sí, 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 exactamente. También el domingo de resurrección, pues, tendremos la misa solena, a las once, para que luego después empiece el chiviri, ¿no? Antes del chiviri, pues, es una celebración festiva de la resurrección del Señor. O sea, que cambia... Y antes tendremos la misa, lo celebraremos en la fe, y luego en la plaza, como es la tradición. O sea, que será... La misa de una se suprime y... Y es a las once. Y será misa solemne, vendrá otra vez el seminario de... De Lumenday, con los seminaristas, el coro que interpretará la segunda misa pontifical de Perosi, ¿no? Que saben que era de la Capilla Sistina, de toda la Capilla Sistina, pero sí. Y ese día inauguraremos, si Dios quiere, también la Capilla del Santísimo, que también, pues, como en las iglesias que hay mucho turismo, pues, la iglesia recomienda que el Santísimo sea reservado en una capilla, donde puedan ir los fieles a la adoración y no esté al esto del turismo, ¿no? Porque... Claro, que tú vayas a ir recogido. Sí, recogido, sí. Entonces, hemos habilitado una capilla, de las que hay aquí a la parte... Según entramos en la iglesia, a la parte derecha. Por la puerta de las limas. Sí, la primera. Que era un poquito más grande, porque las capillas son pequeñas y no... Y entonces, ahí se ha habilitado para unos bancos, unos sillones, también que ha traído don José María, una lámpara botiva del siglo XVII, y un Cristo que estaba en la sacristía. Hay un retablo barroco, y ahí hemos colocado el sagrario, el sagrario neogótico de la parroquia, que se ha también restaurado. Hay que ver cuántos... Y esa va a ser, pues, a la final de la misa haremos el traslado solemne, en procesión, del Santísimo a la nueva capilla, para que quede ya allí reservado. Bueno, lo que hay que recomendar es que la gente no falte a ni una misa de San Martín, que cada domingo, cada vez que se celebra una misa, es toda, como decíamos al principio, una sorpresa nueva. Luego intentamos, pues, recuperar... El domingo pasado se sacó un terno también, muy antiguo, de burdeos, de tejido. El terno forma la casulla, las talmáticas de los diáconos, y intentamos también, pues, que estas cosas salgan a la luz, que están aquí... Con todo lujo, desde luego. Están aquí, son parte del patrimonio, ¿no? Y a veces se desconocen, porque... Por eso, porque hace mucho que ni se nos utiliza. Claro, pues, se han guardado en la casa, en los romperos. Claro, bueno, sí. Y luego, la tarde del domingo de resurrección, pues, también vamos a recuperar un poco, porque esa tarde la gente bajaba allí al campo, ¿no?, según la tradición. Pues, tendremos la misa en la ermita de San Lázaro, en vez de en San Martín. Pues, me parece muy apropiado. Porque en San Martín, pues, seguirá el jaleo. Un solío de... Exacto. Y entonces hemos perdido hacerla allí. A las ocho serán las vísperas solemnes, que es la oración de la tarde, y luego la misa, a las ocho y media, porque es el nuevo horario ya. Es la noche del sábado al domingo, cambia la hora, ya al verano. Sí, sí, sí. Pues, qué bien. Y allí tenemos la misa de Fascoa, de la tarde de Fascoa. La misa de la tarde de San Martín, trasladarla a San Lázaro en esa tarde en la que la plaza está un poco de aquella manera. Sí, y se meten con los cantos de la iglesia, los cantos de las orquestas que están en la propia plaza. Es lo malo que tiene estar en la plaza, ¿no? Los días tienen, bueno, pero también tienen esos inconvenientes. Pero es más de grandes remedios, que se dice... Y esperamos que la gente, pues, vaya también a San Lázaro, pues... Sí, seguro que sí. Es un sitio de devoción y de... Antes de que se vaya don Miguel Ángel, a mí me gustaría preguntarle por don Ramón, fíjese. Porque, bueno, se le acaba de hacer... El otro día, con la presentación del libro de don Ramón, su trilogía, nos comentaba la comisión que se cerraba el círculo, de alguna manera, del homenaje llevado a cabo hacia la figura de don Ramón. Pero se nos escapaba por ahí un comentario en el que, bueno, pues, hombre, es muy fuerte no decir, pero pregúntale a don Miguel Ángel que él sabe, que él sabe de los pasos que se quieren ir dando para la, en primer lugar, beatificación de don Ramón. Bueno, la beatificación es decir mucho, ¿no? Eso tiene que... Bueno, el paso primero que haya que decir. Tiene que decirlo el tiempo y se lo tiene que decir Dios, ¿no? Entonces, pero ciertamente una persona que muere con fama de santidad, pues, hay que recoger esos sentimientos del pueblo, ¿no? Y no solo estamos haciendo un homenaje a una persona, podemos decir, que ha hecho cosas, pues, muy admiradas por todos, sino a una persona, desde el punto de vista cristiano, de una integridad de vida, ¿no? De que todo el mundo reconoce. Entonces, eso hay que llevarlo más allá, ¿no? Pero, claro, la iglesia tiene sus pasos, ¿no? Ya tenemos... El tiempo ya lo tenemos. Ya han pasado los años necesarios para abrir un proceso. Yo hablé... ¿Qué son cuántos? Cinco años. Yo hablé con la postuladora de la Conferencia Episcopal sobre este caso en concreto, y ella me recomendaba eso, que abriéramos el proceso, ¿eh? Porque el proceso es eso, proceso, donde se quiere demostrar que esta persona vivió las virtudes cristianas de forma heroica. Y entonces, para abrir el proceso no pasa nada, si luego no sale adelante, pues ya está, pues no sale. No pasa nada, claro. No es un fracaso, es un proceso. No, 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 exactamente. Y entonces ella recomendaba eso, pero claro, eso ya depende del obispo, ¿no? Nosotros lo que sí podemos hacer es pedírselo. Y para eso, pues, vamos a dar los pasos. En primer lugar, pues vamos a hacer unas estampas donde no se anticipa la santidad de don Ramón, sino que vamos a hacer una oración donde la gente se puede encomendar a su intercesión. Sin prejuzgar para nada el juicio de la iglesia. No, no, no. Eso queda claro. Entonces, si la gente, así se comienzan los procesos, ¿no? Se encomienda a él, se obtiene favores, los comunica a la parroquia. ¿Les han comunicado algún favor de esos? Bueno, durante la isa alguna gente hablaba, ha hablado de algunas cosas, sí. Sí, sí, que ha obtenido. Hay gente que se encomienda a él. Sí, sí. Y hay gente que ha tenido favores, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a mover más esto. Claro. Por lo menos, pues haciendo eso, luego yo, esto tiene que tener también algo divulgativo, ¿no? Pues no sé si a través de comarca o dedicar un espacio a don Ramón, a ir publicando, pues, escritos suyos, homilías, todo, que vayan recordando un poco su, lo que él decía, claro. Su palabra. Y luego, pues, nada, pedir al obispo, pues, si hay un clamor popular de esta apertura del proceso ya en serio, donde ya, pues, habría que nombrar jueces, habría que nombrar... Sí, el proceso es largo. Sí, un proceso largo y tiene dos fases. Una primera, la diócesis, aquí en Plasencia sería, donde se recogen todos los testimonios sobre don Ramón. Y luego ya la segunda fase en Roma, que es la más, la más ardua, donde hay que nombrar allí, pues, abogados y donde tienen que... y donde hay que... de esos favores, pues, tiene que haber uno que se demuestre que es un milagro y que Dios ahí, pues, manifiesta su voluntad de que esta persona, pues, sea beatificada, ¿no? Entonces, es un proceso, pero bueno, hay que empezar, ¿no? Bueno, hay que empezarlo. Y luego, pues, también hay el anhelo de poderle... los restos, pues, también, quizás, que podrían estar en San Martín más cercano a la gente para que pudiera... Se habló en su momento. Pues, ir a rezar, ir a... O sea, que hay posibilidad de que los restos de don Ramón se trasladen a San Martín. Sí, por posibilidad, sí, lo intentaremos. ¿Quién tiene que dar esa autorización? Pues, el obispo, claro. ¿Iría al altar mayor? No, buscaríamos un sitio. Pues, hombre... Estas son los... Si Dios quiere, vamos. A largo plazo. A largo plazo, pero bueno. De momento, vamos a ver si, pues, eso, hacemos esas estampas y empezamos a mover un poco y que la gente, pues, también se mueva, pida su intercesión. Como primer paso, exacto. Claro, delante de Dios. Sí, muy bien. Y no olvidemos, pues, esa figura, ¿no? Que es un regalo de Dios para esta ciudad, ¿no? Que ha sido don Ramón, a la Providencia, ¿no? Claro que sí. Nos dejó, ¿no? Y para toda la diócesis, en general. Pues, como siempre, don Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar aquí. El placer ha sido nuestro. Nos parece interesantísimo todas las cosas que nos va contando cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con usted. Y, desde luego, recomendar a la gente que lo quieran ver desde el punto de vista que quieran, pero que asistan a los oficios, porque es todo un ritual que, unos desde el punto de vista de la fe y otros, pues, como espectadores, merece la pena estar presentes. Entonces, mañana, jueves santo, a las seis y media, y el viernes a las cinco de la tarde. Muy bien. La vigilia a las veintiuna, y luego el domingo de resurrección a las once de la mañana, la misa solemne de Pascua. Exacto. Antes del Chiviri. Eso. Y a las ocho de la tarde, en San Lazo. En San Lazo. Ocho vísperas, ocho y media, la misa. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Y, bueno, y a ver si podemos vernos en la calle, don Miguel Ángel. No solo en la iglesia, que también, pero en la calle, por supuesto, porque eso sería que el tiempo nos daría tregua para poder sacar nuestra presión. Yo creo que sí, por lo menos alguna, hombre. Ojalá. Muchas gracias. Buenos días, adiós. Buenos días, adiós. Buenos días, adiós. Buenos días, adiós. Buenos días.